de aquí. Hay una resistencia clara y una diferencia entre los poderes políticos en Ecuador. No todo está perdido en Ecuador. Aquí en Sin Censura lo hemos dicho una y otra vez, este diferendo que existió entre nuestros países no fue entre nuestros pueblos, sino entre nuestros gobiernos. El pueblo mexicano siempre ha sido hermano, muy cercano del pueblo ecuatoriano, especialmente acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos es siempre muy clara esa relación que existe de apoyo, de hermandad entre inmigrantes, entre paisanos mexicanos e inmigrantes ecuatorianos, además de que, bueno, pues somos los dos países de esta, la patria grande de Latinoamérica. Y mientras pues se dio esta invasión a nuestra embajada, la embajada de México en la capital Quito, por parte del gobierno fascista del junior Daniel Novoa, otra agrupación política, otras agrupaciones políticas se han opuesto completamente a estas incursiones y estas acciones por parte del gobierno de Novoa. Y ahora han conseguido que la ministra de exteriores de Ecuador enfrente juicio político por la crisis que se originó con México. Es la señora Gabriela Sommerfeld. Ya saben, no sé por qué, pero en esta nuestra patria grande, muchas veces en los mayores puestos de la política, del empresariado, siempre escuchamos estos apellidos muy mafufos de alto pedorraje, ¿no? Gabriela Sommerfeld. Bueno, la señora Gabriela Sommerfeld se enfrenta ya a un juicio político por su responsabilidad que deriva en la ruptura de las relaciones diplomáticas con México. Le voy a compartir parte de un cable que publica la agencia Europa Press. Dice, la ministra de exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se enfrentará a un juicio político en la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones en la crisis diplomática desatada con México, tras la irrupción de las fuerzas de seguridad en la embajada mexicana en Quito, para detener al ex vicepresidente Jorge Glass. La comisión de fiscalización dio luz verde al proceso el martes, propuesto por la legisladora opositora Yajaira Urresta del Movimiento Revolución Ciudadana. No se confunda, es así se llama allá en Ecuador, no es Movimiento Ciudadano de México, es Movimiento Revolución Ciudadana, ¿no? Así se llama, así se llama. Que no digan por ahí. La policía de Ecuador ingresó por la fuerza de la embajada de mexicana en Quito a comienzos de abril para cumplir con la orden de detención contra el ex vicepresidente Glass, acusado de corrupción, y que había alegado por temor de su seguridad. México había confirmado poco antes de la operación policial que le brindaría asilo político. Las autoridades de Ecuador acusaron al ex vicepresidente de un supuesto delito de malversación de caudales públicos por los trabajos de reconstrucción en la provincia de Manaví, tras el paso de un fuerte terremoto en el año 2016 que dejó más de 670 muertos. Y bueno, pues ya, juicio político de la señora Summerfield. Muy pronto. Y bueno, este gobierno, esta administración de Novoa pasará a la infamia de la historia, ¿eh? Es más, quedará en el basurero de la historia por toda la opción. Él y su gabinete, ese junior que nació acá en Estados Unidos, que se va de vacaciones, que todavía de forma muy infame, felicitó a Ecuador por empatar con México, porque sí empataron, ¿verdad? Y con esto, eliminar a la selección nacional, puesto que él cree que estamos como en guerra o algo así, el muy estúpido, ¿no? O sea, porque así es este junior, muy ignorante, muy básico, ¿no? Muy chapa, ya saben, ¿no? Todavía va y felicita a su selección. No porque pasaron a la siguiente ronda, y ayer, por cierto, perdieron en penales con Argentina, pero no por haber pasado a la siguiente ronda, sino por eliminar a México. Miren nomás, qué estúpido, ¿no? ¿Empataron, mi querida Cande? ¿Sabe si empataron? Sí, sí. O le ganó a Ecuador a México, cuéntame por ahí. Usted, don David, ¿sabe cómo quedó el marcador? Yo ya ni lo vi, ¿eh? La verdad es que ya dije, ya ni vi ese partido, miren. Empataron a cero, no me lo dijo ni Cande ni don David, lo chequeé yo aquí rapidísimo, porque ellos brillan por su ausencia a veces, pero ahí está, ¿no? Empataron. Y por ese empate, porque según este tipo, habré eliminado a México en la Copa América, los felicitó. Bueno, pues ayer perdieron contra contra Argentina, y no nos da gusto, ¿eh? Le digo, insisto, el pueblo, el pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano son hermanos, al contrario, que nos hubiera gustado muchísimo que llegaran a la final. Bueno, todos son pueblos hermanos en esa Copa América, así que. Pero digo, no nos panagloriamos de la derrota de alguien ni nada, como si lo hace este muy básico, infantil, junior de la ultraderecha. Pero bueno, todo está perdido.